La acción policial tuvo lugar en el centro de ese cantón. Luego de que las autoridades recibieran denuncias, según las cuales dentro de un inmueble ubicado en las cercanías del campo de aterrizaje de esa comunidad, estaban produciendo marihuana. Gracias a una coordinación entre diversos cuerpos policiales y autoridades judiciales, un laboratorio dedicado a la producción de marihuana fue desmantelado en el cantón de Puerto Jiménez. La dirección funcional de la Fiscalía de Puerto Jiménez y luego de una orden extendida por un juez penal, el inmueble fue allanado durante una operación en la que participaron oficiales de la Fuerza Pública destacados en el GAO, la Policía de Fronteras y Agentes del Organismo de Investigación Judicial de Corredores. Dentro del sitio, los cuerpos policiales encontraron 40 plantas con una altura de entre 1 y 2 metros. Además, en una bodega fue ubicado un almácigo con 55 matas entre 10 y 20 centímetros de altura, todo lo cual fue decomisado y destruido a fin de que no fuera comercializado en las calles del sur del país. Sobre este caso, una persona quedó detenida y a la orden de la Fiscalía correspondiente.